Que Tengo Un Amor Y Saber Brindarle Un Momento Feliz A Mi Corazón Te Habrás Enterado De Como He Cambiado Que Todo Lo Malo Por Ella He Dejado Que Hoy Vivo Contento Su Beso Lo Siento Te Habrás Enterado Que Ya Te He Olvidado Tu Dirás Que Estoy Hablando O Sentir Algún Despecho Al Contrario Te Agradezco Por El Bien Que Tu Me Has Echido Déjame Vivir Tranquilo Déjame Sentir Cariño Date Cuanto Una Vez Más Que Tu Mi Amor No Lograrás Déjame Vivir Tranquilo Déjame Sentir Cariño Date Cuanto Una Vez Más Que Tu Mi Amor No Lograrás Tu Dirás Que Estoy Hablando O Sentir Algún Despecho Al Contrario Te Agradezco Por El Bien Que Tu Me Has Echido Déjame Vivir Tranquilo Déjame Sentir Cariño Date Cuanto Una Vez Más Que Tu Mi Amor No Lograrás Déjame Vivir Tranquilo Déjame Sentir Cariño Date Cuanto Una Vez Más Que Tu Mi Amor No Lograrás Few Más Que Tu Mi Amor No Lograrás A Ng***a B Ởou No Y Mi Amor No Lograrás A bitches Cámar Tai Dejame combinations Ata Necess